Bueno, aquí les voy a compartir algo que escribí y que les voy a cantar. Mi nombre es Manuel Barrón y espero que les guste. Aquí está. Ya mi padre pasa 80 y se mira muy feliz. Trabajando aquella tierra que a todos nos vio sufrir. Pero al correr de los años nos dio todo pa' vivir. Siempre trabajó su tierra muy contento y con amor. Él siempre a mí me lo dijo, tu trabajo y tu sudor. Y ya tendrás tu recompensa con la voluntad de Dios. No quisiera que eso pase, pero sé que va a pasar. Deje un día, no muy lejano, mi viejo se va a marchar. No quisiera que eso pase, pero me voy a quedar. Extrañando a mi gran viejo que jamás voy a olvidar. Siempre trabajó su tierra muy contento y con amor. Él siempre a mí me lo dijo, tu trabajo y tu sudor. Ahí tendrás tu recompensa con la voluntad de Dios. Deje un día, no muy lejano, mi viejo se va a marchar. Deje un día, no muy lejano, mi viejo se va a marchar. Me voy a quedar extrañando a mi gran viejo que nunca voy a olvidar. Ahí está, espero que les guste. Mi nombre es Manuel Barrón. No.